Soy el Dr. Rogachewski, soy quiropráctico y sobador y quiero invitar a toda la comunidad hispana a que nos vengan a ver al Northwest Medical Center de Chiropractic y Massage donde nos ocupamos de accidentes de coches y heridas de trabajo. Nos ocupamos de proveer servicios de quiropráctica, de sobar, de terapia y ejercicio para ayudar a su recuperación y retornar a su vida diaria. Por favor, llámenos al número acá en la pantalla.